Qué tranza bandita que me estén Estoy muy emocionado Muy 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 emocionado Grabare una serie de cosas para el canal Sobre un viaje Este viaje va a ser a Los Angeles Estoy muy emocionado Ya nos vamos, estoy esperando a que llegue El camarógrafo Niki, vamos a Viajar a Los Angeles Vamos a ir en autobús Ya tengo aquí mis cosas listas Maletas Ropa Estoy nervioso Sinceramente no sabía hasta hace pocos días Que Los Angeles eran Grandisimos, que eran Bastos y que eran como la ciudad de México Algo así Y si estoy un poco nervioso Con miedo Eh Con miedo no, más bien es como La tensión de que es mi primer viaje solo Y pues si me da un poquito de cosas Pero Estoy muy feliz, estoy muy feliz de que ya nos vamos Y Pues nos vemos ahorita Voy a intentar grabar todo lo que pueda Este, con la pila que traigo Este, intentaré cargando con lo que pueda Y pues nos estamos viendo Y veamos como nos va en este viaje Bye Ya venimos en el Uber El Uber es La Ardilla Si, si Ya vengo con el morenito Ya venimos aquí como Acusta de Sacalachecado Y aquí ya vamos para el puente ¿Tienes algo que decir negro? Comer 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 Ok, salimos ahorita 6 y media A grabar combo Viaje La primera vez que viajamos Pues solos Luego de aquí no nos carga la verga Alas Estamos subiendo Aquí el autobús Si se escucha medio feo es porque Trigo El micrófono ¿Cuánto te escucha medio lejos? Estamos subiendo el audio El 27 Y el 48 47 48 Yes, man No tenijo No tenijo No, no tenijo Tengo el micrófono Tengo el micrófono Si, pues ya nos vamos Ya nos vamos Ya se finitó Ya nos pelamos Niii Nos vamos y ahorita pues voy a seguir grabando y pues aquí traigo el laptop por si las dudas y pues ahorita nos vemos cuando sea más tarde cuando agarramos camino no alcancé a grabar cuando nos íbamos pero agarramos camino y ahí está el camino ya vamos en camino la neta se tardaron un chingo ya vamos en camino ya vamos en el autobús está avanzando a ver que nos espera, a ver si más noche les grabo algo, al moreno negro dormidito acá bonito, el moreno negro eso son normal ahí nos guachamos más al ratito palabritas negro coca comenta coca comenta a las 2 a 11 está haciendo mensaje del viaje ya edité la primera parte del video acabo de terminar y en eso se obtuvieron la luz está con mi morenito 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 no mames wey este te da mucho sueño bueno el morenito tiene sueño y está aburrido y ya se quiere ir a su casa ¿te quieres regresar? ¿nos regresamos? arre caminando ya nos vamos otra vez ya nos vamos otra vez hicimos una parada rápida rápida de culero de culero aquí nos pasa el culero de culero vámonos a la chinga las 2 de la noche ahí está eh ya vemos luz este y nos paramos en no sé dónde chingadas una gasolinera en medio de la nada y pues ya nos vemos otra vez ahí ahí estoy yo ey vinimos por el morro ahí está mi morenito pues ya ahorita a ver qué pasa a ver si hay otro parado ahí grabo a ver si hay otro parado chido llegamos y ahí se cae no estamos rí estamos aquí 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 con el morinense vamos acá aquí 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 ahí 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 vamos el hotel ahí se ve la ciudad a ver si lo alcanzan a ver estamos en el centro de los ángeles como morenito moreno Y ya vamos para el hotel y de ahi ya nos vamos a ir Y ya vamos para el hotel y de ahi ya vamos para el hotel y de ahi ya vamos para el hotel Y ya vamos para el hotel y de ahi ya vamos para el hotel y de ahi ya vamos para el hotel Y ya vamos para el hotel y de ahi que estoy con el marinerito con siempre tenemos luz ¡Urcesitas de la verga! ¡Ahhh! ¡Lo mames! ¡Estoy emocionado! Tenemos luz, tenemos tele, tenemos un espejo Tenemos de esa madre Tenemos esto, tenemos jabón Estamos en Ventura Boulevard Este... Pues estamos hospedados aquí Me gustaría... Les voy a enseñar un poco de lo que hay Pues está para allá Es una zona... Pues se podría decir que es turística Sí, pues es como lo bonito Muchos no saben el motivo del viaje aún Y pues se los voy a contar Ya salimos de bañarnos, ya estamos listos Ahora sí Les explico un poquito de lo que les estaba hablando El chiste de venir a Los Ángeles Tan lejos, a un lugar En el que sabíamos que iba a estar difícil Y que pues obviamente Es un lugar donde no hablan tu idioma Yo vivo en Ciudad Juárez y Los Ángeles me quedan súper lejos Es venir a una academia que está aquí Yo... Para los que no lo saben o no sé Yo soy bailarín Soy de Ciudad Juárez Este... Tengo 19 años Y... Venimos a una academia que está aquí En Los Ángeles que se llama Millennium Dance Complex Esta academia Es muy reconocida al menos por bailarines Muchos la conocen, muchas, muchas personas Es una academia que... Que... En donde ha habido maestros internacionales O maestros muy, muy, muy estudios Y pues... A esa venimos Este... Ya casi llegamos Venimos caminando Por aquí, por... Acá hay... Estoy viendo con el bañito Y... Pues ya mero llegamos Ahorita les mencioné que llegamos Ok Ya volví Yo creo que... Para ustedes es algo Un poquito más simple De digerir Para mí esto es... Orgásmico Para mí esto es... Excitante Estoy... Muy, 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 muy emocionado Este es Millennium Dance Complex Ahí está la M de Millennium Y ahí está el letrero de Millennium Estoy muy emocionado Ahí entramos ¿Qué están las clases? Estas son las clases Este... Este es como el lobby Aquí está Millennium Dance Complex Tienen muchas fotos De todos los maestros Supongo que son maestros Firmados Si están enteros Que están en clase De adentro Y... Mamá Estoy súper emocionado Jajaja Ahm... Pues vamos a... A entrar a una clase de Hip Hop Con... Dana Alexa F*** Que ahí está La parte de atrás Que salen todos los videos Y tees Mocó Pienso al respecto de Negrito No tees No tees No tees No tees Ok Apagamos Nuestra clase Es a las dos Va a ser En este salón De aquí atrás Ahm... Están todos los... Los bailarines Que han venido aquí Manto Estefanía Nos lo estamos Como Un 155 Un 156 Un 156 Ahm... Está muy perra La academia O sea, está... O sea, Descubre de... De saca de onda Está bien, bien, bien chida Este... Vamos a ver ¿Cómo? A ver La trago Entre tres No se que hay arriba, pero son muchos, muchos salones, hay mas, hay muchos cuadros, muchos bailarines, muchos, muchos, muchos bailarines, famosos, si han venido, o como que, no tienen que ver, no se, este, igual hay mas cosas, baños, ah, los bailarines están super, 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 super padre, este, estoy muy emocionado, no se si se note, igual, es infinito, no, hay un chorro de cuadros, esta, esta muy, muy perro, ya pagamos la clase para las 2 de la tarde, pues a las 2 tenemos que venir, este, yo creo ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a ir a comer, y en lo que comemos y todo, que pase el tiempo, y pues ya vendriamos ahorita mas tarde, y se va a poner muy, muy, muy perro, y, bye. Ya estamos aquí otra vez, caminando, pues tomamos la clase, de las 2, y pues ya se acabó, y nos fuimos a lotera a descansar, luego salimos por algo de comer, eso no lo grabé, tenía pila, ya ahorita dejé celular cargando, nos dormimos un rato, bueno, me dormí un rato, y estuvimos en el cuarto, descansando mas que nada, y ahorita salimos a ver a donde nos lleva la aventura, la neta es un, ahorita salimos por salir, no sabemos a donde vamos a ir, queremos, queremos, nuestro plan es llegar al Hollywood Boulevard, y pues si llegamos que chido, y si no, pues nos dejamos, va. Aquí en Los Angeles hay un, hay como un Uber, pero que son unos scooters, y los, pues, a donde te lo, lo, lo contratas por, por tu celular, el problema es que, ya intentamos poner la, la aplicación, con la que se hace eso, no mas que lo que no nos agarra es el pago, lo estamos intentando pagar con tarjeta, y no se puede, entonces ahorita lo que vamos a hacer, es que, es que, vamos a pagar, vamos a ver si hay, si venden tarjetas, en un Seven Eleven, o algo así, para comprarlas, y ya no mas ponerles el código, pues en el celular, vamos a irnos por la acera, eeeeh, comenta y checa, y pues, ya estamos aquí, es la, la calle, lo que están viendo, y pues nada, ahorita que, cuando tengo una tienda, les digo como está el rollo, y ahorita, bueno, bye. Ok, no tenían tarjetas, pero nos mandaron a otro Seven Eleven que está, por donde estábamos hospedados, entonces vamos a ese hotel, y yo creo que ya de ahí nos vamos a pasar a, a buscar los scooters, porque aparte estas madres, no, no es como que, o sea, están por la calle, pero no hay que buscarlas, porque muchas veces te quedan retiradas, o no, ajá, o están descargadas, o, pues varias cosillas, no, entonces ahorita nos va a tocar buscar esa madre, y buscar el, el pinche scooter, entonces ahorita volvemos, ya cuando tengamos una de las dos. No te cuento, wey. Entramos a esa banda, ya, cambiamos de locación, no, fuimos a, a, ¿cómo se llama? ¿a ni íbamos a ir? Al Hollywood Boulevard o no sé, esa madre donde están las estrellas, íbamos a ir, pero la neta está muy lejos, y si nos da miedito, porque si está, dicen que está medio cabron para allá, entonces cambiamos de lugar y vinimos al Sea Walk de Universal, y por no mames, o sea, está más trófico jaja no, si está muy perro ahí pueden ver este negrito todo lo que hay está muy perro acá atrás de nosotros hay varias cosas está muy grande la neta si si es muy perro ah city food este es lo que hay esta city walk ahí se ve es el city walk hay varias tiendas hay varias tiendas hay un cinema hay osea si lo vieran en persona la verdad cambia mucho como lo ve este pues en video como se ve en verdad la neta esta bien impresionante osea se ve todo todo con todo con luces se ve como se ve un perro voy a cambiar un poquito la cámara a ver si lo pueden ver un poquito morenito jaja el negrito estaba transmitiendo directo así que yo también voy a esta vuelta bye bueno ya llegamos bien cansados estamos aquí en el cuarto ya no nos vamos a acostar pues yo tengo un jale que hacer tengo que editar el video pues nada espero que si les haya gustado este fue el primer video de los ángeles espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado y pues ya nos vamos a dormir así que buenas noches espero que les haya gustado denle like comenten suscríbanse comenten compartan a sus amigos bailarines y no bailarines y de todo y pues este fue el primer día en los ángeles así que nos vemos después bye perros